Andrés, primero que nada, ¿cómo estás? Mejor, mejor y te quiero agradecer, Aldo, por haber aceptado porque sentía que era necesario salir a hablar y ya me siento fuerte para salir a eso, a declarar. Bueno, yo te voy a hacer las preguntas que todo el mundo te quiere hacer y creo que tú quieres contestar. Así que vamos a hacer este diálogo. Bueno, comienzo preguntándote por qué un hombre de 37 años, al que le da bastante bien en todo lo que hace, exitoso, decide intercambiar fotos y videos con una chica de 17 años. ¿Por qué? Porque ese chico de 36, 37 años no sabía que esa chica era una menor edad. Yo no sabía que esa chica era menor edad hasta tiempo después que salió en un programa de televisión. Yo me fíe de la edad que vi en sus redes sociales. Había una imagen en su Facebook donde ella decía que había nacido en el año 2000 y si ha nacido en el año 2000, eres mayor de edad. Y me guía también por el perfil, por las fotos que vi en Instagram. Antes que nada, Aldo, yo quiero pedirle disculpas públicas a todas las personas de mi círculo privado, de gente cercana a mí, que se han visto afectadas por esto, que son muchas. Quiero pedirles sinceras disculpas. Y estoy aquí para que se sepa la verdad. Para retomar con tu pregunta, yo no dudé en ningún momento de que esa chica era una menor edad. Tal vez debí indagar más. Tal vez debí haber pedido un DNI. Pero ella también pudo haberme mandado un DNI falso. Porque si efectivamente es menor de edad, ¿por qué mentir en sus redes sociales? Reconozco que es un error lo que hice. El error es haber hecho esta práctica con alguien que yo no conocía. Yo confié en esa persona. No medí las consecuencias. Encima siendo yo un personaje público. Y que he tratado a lo largo de mi carrera de no haberme involucrado en ningún escándalo. Pero soy humano y comete un error. No medí las consecuencias. Y créeme que estoy aprendiendo la lección, que es muy dura. Cuando lo piensas, cuando lo traes a corazón, ¿consideras, crees que debiste ser más riguroso en ese momento? ¿Buscar de alguna manera más clara saber la edad exacta de esa chica? Sí. Sí, y hoy lo tengo más claro que nunca. Hoy, si de algo le va a servir a la gente lo que me ha pasado a mí como ejemplo, por favor, úsenlo. Tengan el doble de desconfianza. Busquen mucha más información. Lo que dicen redes sociales no necesariamente es verdad. Y se pueden ver envueltos en un problema grande como es este, en el que yo estoy envuelto y en el que estoy aquí para desmentir. Yo no sabía que esa chica era una menor de edad. Esa chica figuraba en sus redes sociales como una mayor de edad. Una mayor de edad.